El siniestro tuvo lugar pasada a las 13 horas de este día martes en la esquina de Nieto de Torres y Benefactora San Pedrín. Allí una moto tipo cross que vemos en imágenes impactó contra otros 110 centímetros cúbicos en la que se dirigía una mujer quien comandaba la moto y sus dos hijos menores. Aparentemente por versiones periodísticas el conductor de la moto tipo cross venía como se dice en la jerga colgándola con una rueda levantada y no puede evitar la colisión contra el otro rodado menor. Como consecuencia de ello fue convocada la ambulancia del servicio de emergencias para derivar a los dos menores, uno de dos y una nena de cuatro años que sufrieron golpes y escalaciones producto de este siniestro. Pero en el lugar antes de la llegada de nuestro móvil al lugar se produjeron intentos de hinchamiento contra el conductor justamente que provocó este siniestro. Bueno situación que luego con la llegada de la policía se tranquilizó pero que bueno realmente fue una situación compleja la que se vio en ese lugar. Los menores están siendo derivados como ven en imágenes y fueron derivados entonces a la guardia del hospital. Gracias por ver el video.